Pedro Goyena, el 840, exactamente, a esta hora prácticamente ocurrió este robo. Tres motochorros y dos delincuentes al menos, dos delincuentes a bordo de un auto. Vas a ver en el video que tenemos guardado y que les vamos a mostrar y les estamos mostrando ahora cómo entra el señor que había sacado dinero de un auto al garage, a la cochera de su edificio e inmediatamente, unos segunditos después, aparece el primer motochorro que se sube con la moto a la vereda, a esta entrada del garage, ingresa al garage ya donde la cámara no lo puede visualizar y aparecen otros dos motochorros, uno que sale de atrás de un tacho de basura donde precisamente también había parado un camión que repartía agua, aparece el tercer motochorro y un auto con al menos dos delincuentes también se mete en escena, todos ellos delincuentes. Lo venían siguiendo a la víctima desde un banco a unas 10 cuadras de este lugar donde estamos, donde este hombre había sacado plata. Vos sabés Sergio que la modalidad ahora es bastante peligrosa y esto ya fue denunciado por varias víctimas de robos de salideras bancarias. ¿Por qué? Porque ahora vos no vas al banco directamente y sacás el dinero, sino que tenés que avisar con anticipación, sacar turno, avisar en el banco qué operación querés hacer, si es extraer dinero, el monto del dinero. Y todo esto lo tenés que hacer con un mínimo de 24 horas, con lo cual ya hay un montón de gente adentro del banco. ¿Qué sabe? ¿A qué hora vas a ir? ¿Qué cantidad de dinero vas a sacar? Sí, 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 claro. Es difícil, es difícil. Por eso hay muchas víctimas que empezaron a denunciar salideras bancarias. ¿Por qué? Porque vos ya le entregás toda la información. Bueno, en este caso lo esperaron. Lo siguieron desde el banco unas 10 cuadras y cuando ingresa a su edificio, mientras espera, como este señor, mira, que se abra el portón como está pasando ahora, fíjate que esperó unos segunditos el señor, que se termine de abrir el portón en forma manual. Bueno, en ese momento los delincuentes aprovecharon. Vas a ver que en el video por unos segundos los perdemos, pero lo están encarando adentro del edificio, lo están forcejeando, les sacan el bolso con el dinero y después vuelven a aparecer en escena los delincuentes y se van a bordo de estas motos ya con el botín, con ese dinero que este hombre había sacado. Yo no lo había pensado, el tema de los turnos. Entonces hay alguien que dentro del banco pasa un dato. El otro día vimos como a un abogado que llevaba 500 mil pesos al banco, seguramente había avisado que iba a ir con esa plata para hacer un depósito, o vayas a ver para qué motivo o pagar qué cosa, y ahí lo estaban esperando en la puerta. Y acá estamos hablando de, fíjate, lo que genera la pandemia. Vos necesitás ir con turnos justamente para no contagiar al resto y para cuidarte vos de este coronavirus. Y de buena primera, eso significa que estás en riesgo porque todos saben, mira, va a ir a tal hora, va a ir por tal puerta y va a hacer tal trámite. No, es increíble. De verdad es increíble. Es que vos te acordás, Sergio, que nosotros empezamos a cambiar la conciencia de lo que hacíamos adentro del banco con el caso de Carolina Píparo. Cuando se empezó a poner más medidas de seguridad, se decía, bueno, los que están adentro del banco te marcan. ¿Por qué? Porque ven lo que estás haciendo en la caja. Y a partir de ahí pasan el dato los delincuentes que te están esperando afuera. Por eso, una de las medidas, por ejemplo, fueron las mamparas para que no se vea que la persona que está al lado no pueda ver lo que estabas haciendo. Bueno, ahora esas mamparas con esta nueva modalidad del coronavirus no sirven para nada. Porque, insisto, con 24 horas le tenés que avisar al banco qué vas a hacer. Si vas a depositar dinero, si vas a sacar dinero. Y todo esto, precisamente, ayuda, lamentablemente, a la delincuencia. En este caso pasó un caballito, Pedro Goyena al otro cito. Y fíjate qué cantidad de delincuentes. Contamos por lo menos cinco delincuentes involucrados en este robo.